Hola, mi nombre es Andrea Amariño, mi nombre es Daisy Mendoza y somos las representantes de Canelabón. Estamos acá con las chicas de Belancázar para mostrar nuestra colección de primavera. Esta colección está representada en lo que es el marco de la Spring Collection que es nuestra colección de primavera 2016 y próximamente van a poder disfrutar más de Canelabón en la colección de inviernos. Lo puedes conseguir a través de nuestras redes sociales, arroba Canelabón y estaremos acá en Viernes de Moda con las chicas de Belancázar.